Las mujeres del país se atienden gratis en los centros de salud públicos gracias a las políticas implementadas por el gobierno. Aseguran que las amas de casa son atendidas con prioridad en los últimos años. En Guayaquil, Yuli Navarrete dice que volvió a nacer hace cuatro años cuando fue operada de un mioma en el útero, que por 24 meses le provocó graves hemorragias. La madre de familia está agradecida, pues tras la intervención de ese entonces y ahora con los servicios gratuitos de salud para continuar con sus chequeos, lleva una vida normal. Público, gracias al presidente. Por ahorita me estoy haciendo atendida porque ya no me pertenece al hospital, al universitario, sino que al hospital Bloque Flor de Bastión 1, con el doctor Ángelo. Otros beneficios en salud recibió Corina Olmedo, que por una operación en la espalda pagó la mitad de los gastos en una clínica privada, como parte de los beneficios que incluye el bono de desarrollo humano que recibe. Mi operación es vieja, pero como tuve un accidente, entonces una moto me chocó y me botó y me dejó muerta en el suelo. La mujer de la tercera edad dijo que en campañas electorales hay una candidata que dice que las representa, pero aclara que en 10 años de gobierno de un hombre, las amas de casa como ella han sido atendidas con prioridad. Estamos muy agradecidos, con Correa tenemos todo y nuestra casita que los ha dado. Es un hombre y ha ayudado a las mujeres. No sé, está bien, porque mire, antes era pagado, ahorita gracias a Dios, a las 24 horas usted va y las atiende. A mí me atiende. Por lo que no ven como una condición el género para que un jefe de Estado cumpla con su deber, servirles. Fabiola Santana, TC Televisión.